Hola amigos, estoy acá con el padre Sebastián Correa y padre te quiero hacer otra pregunta que te puede parecer un poco rara. Ya me dio miedo. Los sacerdotes son personas normales, y te lo digo porque normalmente los que estamos del otro lado esperamos de ustedes cosas extraordinarias, todos queremos que más o menos sean el padre Pío de Tetrechina, o sea es como por eso que cuando ustedes se equivocan o hacen algo malo es como que mil veces peor que lo haga cualquier ser humano común y silvestre digamos, es como que ustedes tienen antenas padre, algo raro. Bueno mira, eso de decir los sacerdotes son normales o no, todos los profesores son así, o todos los profesores son así, o los abogados son, no, hay algunos, hay otros que no, etc. y depende de la persona, pero si hay algo que todos los sacerdotes somos que es ser hombres de carne y hueso, punto. Entonces por lo mismo pensamos, tenemos sentimientos, tenemos corporalidad, tenemos necesidades, tenemos hambre, necesitamos descansar, nos gusta entretenernos, cada uno según sus gustos, etc. Entonces, ahora, lo que tú dices es muy importante porque una cosa es lo que nosotros somos, y otra cosa es lo que las personas esperan de nosotros. Y ahí hay una distinción que yo creo que es muy importante aclararla, porque como yo digo, cada sacerdote es un hombre de carne y hueso. Pero es verdad que ha asumido una misión, una vocación dada que viene de Dios, ¿no es cierto?, que le da una responsabilidad respecto a los otros. Esa responsabilidad tiene que verse en primer lugar en cómo se cuida, porque como tú dices, cuando un sacerdote se cae y todos nos caemos, o sea, el Papa Francisco se confiesa, ¿no es cierto?, o sea, todos nos equivocamos, nos caemos, pecamos, etc. Pero, sobre todo, cuando un pecado se vuelve público, un pecado de un sacerdote es motivo de escándalo y es muy duro para las personas. Entonces, por lo mismo, es cierto que, si bien nosotros no somos distintas a ninguna otra persona, nosotros tenemos un deber de cuidarnos, sobre todo, no por nuestra propia santidad, sino por el bien de los fieles. Y eso está bien que lo veamos así, pero eso no nos hace ni personas mejores, ni más elevadas, ni más santas, ni con antenas, ni por el otro lado, superiores moralmente, porque no lo somos. Y de verdad, cuando una persona está esperando que el sacerdote sea perfecto, se está haciendo un daño a sí mismo y al sacerdote. Porque, por ejemplo, yo, cuando me toca tratar con personas y no doy cuenta que ellos están esperando que yo sea la persona perfecta, tú no puedes ser tú mismo. Y que bien nos hace ser nosotros mismos, pero con la conciencia y la responsabilidad de nuestro ministerio. Y padre, y en eso, una pregunta, ¿cómo te gusta que te traten? Porque muchas veces, por ejemplo, no sé, me ha pasado a mí, pero en mi caso específico es que yo soy amiga de muchos sacerdotes, inclusive antes de que se vuelvan sacerdotes, entonces hay otro vínculo de confianza. Pero normalmente no sabemos cómo tratar a un sacerdote, si de usted, si de tú, sobre todo las mujeres. ¿Cuál debe ser la aproximación de una mujer respetuosamente a un sacerdote, por más amigo tuyo que pueda ser inclusive? A ver, yo creo que a los sacerdotes, primero, varía según el país. Mira, entonces, en Colombia se le diría una forma distinta, es más, en Medellín era una forma distinta a Bogotá, ¿no es cierto? Entonces depende culturalmente cómo sea la aproximación. ¿Yo qué es lo que digo? Como prefiera, pero con el respeto que un sacerdote merece. ¿Y cómo es ese respeto? Ese respeto, insisto, no lo hace una persona ni divina, ni celestial, pero es una persona que primero, sobre todo en el trato con las mujeres, ha hecho una opción de vida. Entonces, tú no puedes permitirte relacionarte con un sacerdote de una forma que con un hombre casado no haría. Exacto. Hay un buen paralelo, ¿no? Por el otro lado, respecto a los jóvenes, a veces los sacerdotes, como trabajamos en la pastoral juvenil y haciendo postulado con jóvenes y todo, se da una cercanía muy bonita, pero hay que guardar siempre una cierta distancia porque uno no es un chiquillo más. ¿Me explico? Entonces, yo creo que no me cerraría que si es que algunos lo llaman de usted, otros lo llaman directo por su nombre, otros le dicen padre, pero sin decirle usted. Mira, a mí me da lo mismo, pero digo, sin que se olviden nunca que yo soy sacerdote. Cuando se olvidan que yo soy sacerdote es como que alguien se relacione contigo y se olvide que tú eres esposo y mamá. Claro. Entonces, eso es lo único que yo creo. De ahí para adelante, confianza, alegría, cercanía, todo lo que yo. Bueno, muchísimas gracias padre. Gracias a ti. Y gracias a Dios, te hemos cortado las antenas en este programa. Gracias por eso. Gracias, papá. Gracias.